La gimnasta mexicana Alexa Moreno sigue brillando en grande. La joven atleta no pudo conseguir una medalla, pero cumplió con una gran actuación que le valió el cuarto puesto en la prueba de salto de caballo en la Copa del Mundo organizada en Melbourne, Australia. Moreno, medallista de bronce en el Mundial de Doha y campeona en el evento internacional japonés 2018, se clasificó a la final el día de ayer tras quedar en la octava posición de la clasificación. Este evento otorgó puntos para el ranking internacional en su camino a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio, Japón. La mexicana sigue dando muestras de su gran rendimiento, lo cual la propone como candidata para ir a las Olimpiadas y competir por una medalla. ¡Suscríbete al canal!